Menos mal que no se hace el festiverano este año. ¿Por qué no? Ay, un gastadero de plata innecesario. ¿Sabes qué? Mejor preguntémosle a la gente. ¿Preguntémosle? ¿Quiere que vuelva al festiverano? Debería volver porque lo alegre a toda la gente en el verano, lleguen más turistas, conozcan todas las partes de aquí de Linares. Pienso que debería volver al festiverano porque es más entretención para los niños y hay cosas, más cultura también para nosotros que de repente no podemos salir. Se pierde mucho la cultura y después, qué sé yo, no sé, también aplicar el folclor, que el folclor está tan abandonado aquí en Linares sobre todo. No me gustaría, creo que es momento de crear un nuevo festival y ya que estamos hablando de identidad local, creo que debería ser un festival donde se presentaran cantautores locales, bueno, y nacionales también. Y sí, debería volver al festiverano para hacer la ciudad más entretenida y tenerle más toque a la cultura, que se hace acá en Linares y todos sepan de que acá en Linares igual se hacen cosas grandes y todo eso. Sí, mira, me gustaría que volviera, pero me gustaría que lo hicieran en un puro lugar, no que anduviera por todas partes, por todos sectores, sino que poner un puro lugar, o sea, yo pondría la Alameda como lugar de escenario principal y ahí que llegaran todos. Sí, bueno, debería volver porque era una tradición que había en Linares, a pesar de que muchas veces se justifica que la plata se tiene que jugar para otro tipo de actividades, pero creo que debería volver porque hay gente de repente de escasos recursos que no tiene para salir a vacacionar y de repente la única tradición que tiene puede ser un festival. Así que en ese sentido creo que debería volver el festival a Linares.